Hola, buenas tardes. Ya nuevamente conectados desde algún lugar de la ciudad de Ancud, ¿cierto? También en algún lugar de Chilué, de un país que se llama Chile. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Muy bien, Antonio. ¿Cómo estás? Y tonizo. Bueno, como todos saben, la introducción siempre tiene que ver un poco con lo que ha sido la agenda política durante estos últimos días, ¿cierto? Y la que ha estado marcada más allá de lo internacional con lo que tenemos que entender ahora entre lo que es Ucrania y Rusia, y ahora la actuación que está desarrollando China, ¿cierto? Esto, quizá, argumentos para la inflación, sin embargo, esta, donde tiene su ancla con mayor posición, con mayor profundidad, es en Estados Unidos, ¿ya? Si usted quiere hablar de inflación, tiene que remitirse a Estados Unidos, ¿ya? Que no le cuenten cuentos, estamos claros. Hay medios de comunicación a los cuales usted no debe consultar, se lo recomendamos. En el futuro le vamos a poner los links y los vamos a poner a todos porque yo creo que es suficiente. Sin embargo, sin tener toda la verdad, nosotros intentamos acercarnos a ella y que usted pueda discutir, ¿cierto? Junto a sus parientes, a sus seres queridos, a sus amigos, lo que aquí conversamos, ¿ya? Aquí nadie es experto en grandes temas, pero sí, por producto de una formación y una relación con el pueblo, nosotros encontramos una buena táctica, una buena estrategia, es que usted pueda compartir junto a los demás lo que escucha en otros lados. A eso le dicen Cahuí, pero bueno, es una forma de hacer política dentro de los territorios del país. Y partíamos diciendo con pitonizo porque esta inflación fue utilizada como herramienta de miedo por parte de algunos personeros del gobierno al indicar que este quinto retiro vendría a exacerbar los índices de inflación en nuestro país, ¿ya? En coherencia con eso, nosotros tuvimos en el último capítulo, ¿cierto? El número del capítulo, Juan, a mí siempre se me olvida. ¿Cuál era? El quinto, este es el sexto. Estábamos en el sexto capítulo. Este era lo primero que teníamos que decir y que tenía que ver con el quinto retiro, ¿cierto? Junto en el quinto capítulo. En el quinto capítulo, exactamente. Y lo que nosotros abordábamos, efectivamente, y Juan fue uno de los más vehementes en ese punto, fue justamente en la importancia de tomar una posición ante un tema de división tan claro como puede ser entre retirar esto, porque sí, o porque no. Esos dos por qué, ¿cierto? Juan, en escena, Juan lo puso efectivamente en este minuto, había que hacer entrega de ese punto. Juan, tu impresión. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, reiterar, nosotros lo dijimos, no se iba a producir quinto retiro. No porque no exista la necesidad, sino porque había un ánimo de defensa de la AFP. Entonces, me gustaría partir en primer lugar por eso y no por el quinto retiro, que lo vamos a tratar, pero el sistema AFP es un sistema fracasado. O sea, no hay vuelta con eso. Todos tenemos que entender que el sistema fracasó. Fracasó en las promesas públicas que hizo, más no en su mecánica. ¿Qué me refiero? Fracasó es que dijo que nosotros íbamos a tener, a esta altura, el 2020, jubilaciones muy similares a los sueldos con que habíamos vivido. O sea, prometía que alguien que había estado el último año teniendo ingresos de 600.000 pesos, 400.000 pesos, iba prácticamente a jubilarse con el mismo sueldo. Bueno, ya todos lo sabemos, hay gente que obtiene 130, 180, 160.000 pesos de jubilaciones sin vacíos y habiendo, digamos, estado vigente sus contratos durante toda su vida. Entonces, es un sistema fracasado. En lo que no fracasó fue en convertirse en este mar de dinero, porque tenemos que pensar que cada uno de nosotros, los millones de trabajadores que cotizamos permanentemente la AFP o en forma esporádica, por razones laborales o lo que sea, pero en el fondo aportamos a un pozo común. La cuenta individual es una cuenta que es un número. Es un número que dice que yo ya llevo tanto dinero, pero en realidad es un pozo común que maneja cada AFP. Es un mar de dinero. Y ese mar de dinero se puso a disposición de las grandes empresas de Chile. Y se transformó en una forma de transferir de mi bolsillo dinero que es privado, mío y todo, a las AFP. Ese es un socialismo. Entendámoslo. Aquí el socialismo ya fue. Lo hicieron las AFP. El comunismo llegó. Pero es comunismo capitalista. O sea, yo te saco a ti, pero tú pásamelo que yo lo voy a administrar mucho mejor. Y el sistema AFP fue exitoso en eso. Lo es hasta ahora. Entonces, no se espalte tampoco. Cuando le hablan del problema de la expropiabilidad. De hecho, cuando el sistema AFP se instaló, se hizo una ley aparte que hace inexpropiables los fondos individuales. Pero la realidad es que más allá de los fondos individuales, estos fondos son puramente nominales porque el dinero está manejado por la AFP vía lo que ellos llaman empresas AFPables. Que son todas las empresas en las que ellos invierten, que suelen ser las empresas de amigos, parientes, etcétera, etcétera. El otro día hablaba con un amigo de Valdivia y me decía que la industria de la madera de la celulosa Arauco y otras se trasladó a Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú. ¿Con qué dinero hicieron esa inversión? Claro. ¿Y con qué dinero hicieron eso? Lo hicieron con dinero de las AFP. Ellos pidieron un enorme multimillonario. Y con ese dinero fueron y crearon empresas en esos países y compraron mucho territorio para hacer lo mismo que han hecho acá. Entonces, ellos sí se han beneficiado. Así que yo creo que lo que primero hay que decretar es la muerte de la AFP porque es un sistema que a nosotros, como ciudadanos, como pueblo, como trabajadores, no nos sirve. O sea, no es posible que tú al final de cuentas el Estado te esté dando, aunque sea una pensión de gracia así como solidaria, le dicen, de 130.000 pesos y tu AFP te esté dando lo mismo. O sea, ¿qué motivación tendría yo entonces para seguir cotizando en este sistema? Las AFP deben terminarse. Y todo esto, y ahí vamos al quinto retiro. Nosotros decíamos que no con Antonio, que no me iba a ocurrir porque hay un intento desesperado por defender ese sistema. Por no decirle en voz alta que se terminó. Creo, Antonio, no sé si tú me acompañas. Yo creo que detrás del rechazo al quinto retiro está eso. No sé qué te parece. O sea, yo me quedo un poco con lo que ha estado en la discusión. Rescato los puntos que tú has señalado, sin duda. La discusión también ha ido ilustrando un poco como no lo que está tras bambalina, no como ese trasfondo, sino que yo creo que lo que ha resaltado más en algo efectivo fue que el hecho de que el dinero pueda volver a manos de las personas y no así de forma inexpropiable. Igual creo que ha puesto en escena un poco lo que el gobierno ha ido tratando de hacer desde este triunvirato que yo te comentaba. O sea, una cosa es lo que hace el presidente, digamos. Otra cosa es la vocería. La vocería obviamente va a tocar. No nos vamos a preocupar de los Twitter porque además no hay tiempo para andar revisando Twitter además. ¿Cierto? Y lo que digan por ahí en realidad es el nivel de impacto a la chilena, chileno medio, chilota, chilota medio, en nada. Entonces no creo que sea ese el pero sí son los Facebook, etcétera, otras redes. En función de eso, el reclamo respecto del quinto retiro ha sido algo transversal, no se puede negar, digamos, más allá de las distintas formas que ha tenido el reclamo, ¿no? Que sin duda la ha tenido. Unas más templadas que otras, unas incluso más estratégicas que otras. Me pregunto cómo estará Pamela Gil en este escenario, ¿ah? Quizás está a punto de lograr algo, pero sin embargo, y algo que a mí me llama la atención es la correlación de fuerzas que se genera en el Congreso, por ende también en el Senado próximo a desaparecer, por parte de las fuerzas políticas en el rechazo a las dos propuestas que se formulan, que es el retiro del 10%, digamos, del Congreso, y el mismo Congreso se está rechazando, ¿ya? Y por otro, siendo una medida tan querida, y el otro, el del Estado, ¿no? El gobierno a través de este retiro medido, acotado, bueno, ahí en donde un poco dijimos también la vez pasada un poco desafortunado, ¿no? Pero bueno. Claro. Hasta falso se le ha llamado. Claro, ¿qué es lo que? Claro, como que sí, como que no. Después está lo otro, que es sin duda, esta trenza que arma George Jackson, en este poder, buscando efectivamente, y dice algo completamente a contrapelo, completamente a contrapelo, sin necesidad, de nuevo, gratuitamente, y ahora, ante la ausencia de los actores populares, creo, ¿no? Estamos claros, que solo están en la convención en algún sentido, el resto está en otros lados, no han podido entrar en esta política que es institucional y también de largo aliento, como el cambio constitucional, etcétera, etcétera. Y las fondos de pensiones, en ese sentido, han sido creo que ensuciados con esto del quinto retiro. Honestamente. Estamos hablando de dos cosas distintas, que no han sido capaces de sintetizar. Por ahí, algunos analistas de la empresa, perdón, de la plaza, de las distintas tendencias, casi todos, sitúan que esto implicaría haber generado nuevamente un default comunicacional, o sea, un autogol, ya una chambonada, y que le ha salido caro tanto el tiro como la culata, ¿no? Entonces, en este caso, algunos analistas también sitúan esta situación como como ganar perdiendo, ¿no? Son dos posiciones, no sé si se puede hacer una tercera, y además si se intentara hacer, siempre dos posiciones, una tercera, me suena que, en este momento constituyente, disculpa Juan, me suena un poco tirado a las mechas, por decirlo, un poco fuera de tiesto, muy poco, no hay una lectura de lo que está ocurriendo, está pasando algo. Y ese que no está pasando, disculpa, y con esto termino, es como la convención aprueba, ¿cierto? El pleno aprueba el derecho a la seguridad social y rechaza de manera explícita, ¿ya? La propuesta de la derecha sobre la inexpropiabilidad de fondo. Y viene George Jackson en ese conjunto de espacios y señala lo contrario. Y hay un compromiso, una bocería, se fija el triunvirato operando, ¿ya? La convención en otro punto le está explicando algo que Juan explicó al principio. No sé si lo recordarán, que tiene que ver con que se trata de un fondo común, ¿ya? mire, a nosotros nos están devolviendo a quienes tengamos, ah, y bueno, y la falacia y la cifra, esa es otra, ¿ya? Para tocar un poco la bocería de Camila Vallejo, etcétera, el mismo ministro de, 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 el ministro Marcel, ¿cierto? Que indicaba que esto iba a tener como principal repercusión la, el cuco, el susto de la inflación, ¿no? La inflación que todo, en todo caso ya está ocurriendo, así que, hay que estar claro con eso. Eh, bueno, el, lo que hay ahora, en consecuencia, es como, esta forma, eh, ¿cómo podríamos decirle? Negativa de evaluación del gobierno en estas tres partes donde él actúa, lo que diga Boris, lo que diga, Boris ya sabemos, el presidente Boris está en contra el quinto retiro, punto, y eso es todo, ¿no? No, no sé más. Respecto del Congreso, eh, se armó una trenza, en la cual Giorgio Jackson rechaza, momentáneamente, con una modificación a la constitución actual, ya, la inexperciabilidad de los fondos, mientras que la convención la aprueba para la próxima constitución, ¿no? ¿Quién gana en ese gallo de fuerza? Porque es una herramienta política concreta, ¿ya? Esto te da la posibilidad de negociación al interior del Congreso, y ahí es el punto al que yo quería llegar, a la trenza que el actual Congreso tiene al interior en función de estos temas países. Se ganó con la U y efectivamente se ganó con un partido de la gente, y además allá en los republicanos. Con republicanos. Ya, pero ahí hay un hay un arco nuevo que viene a terquiversar o a cambiar un poco la estructura de la que estábamos con más del que teníamos más recuerdo, ¿no? Más conocimiento respecto del Congreso. Y ahí George Jackson. En ese escenario. Y ahí el resultado donde rechazan la voz. O sea, no se va a dar ni lo justo ni nada. Igual es cuando se genera mira, hay formas de dispararse en el pie. Ya, pero esto me parece extraño por decirlo menos porque eso es justamente aplicar la tercera vía. La tercera vía es una muy mala señal. Es como tratar de hacer lo que hacía la democracia cristiana cuando reculaba todas las todas las reformas necesarias. O cuando Lago explicaba un un servicio y no un derecho. Ya, la movilización Transantiago las concesiones ¿te recuerdas? Ya, usted va a poder llegar al sur a ver a su familia ese era lo del local. Pero en realidad tú estás lleno de PA o tienes PA con las consecuencias que ya todos sabemos de acuerdo a la pauta informativa. Entonces eh ¿qué está ocurriendo? Creo que aquí hay un nuevo escenario al que habría que atender ¿ya? Va a haber una sorpresa es probable y a lo mejor mira el quinto retiro sale pero sale desde otro sector. ¿ya? El sexto. ¿Ah? El sexto. Vamos para el sexto. El sexto. Y el sexto a lo mejor en realidad sería nuevamente el cuarto porque han sido tres. Es que es el tema fíjate cada uno ha hecho una configuración de una plata que se tiene que pasar pero no de la FP ¿qué es la que ¿caché? Es que claro lo que pasa es que en este tema se mezclan se mezclan tres cosas que son distintas porque una está lo lo más estructural que es tener un sistema de pensiones que sea digno para los chilenos y a los 65 años con mi primera pensión tranquilidad yo voy a decir me voy a ir a dar una vuelta a Buenos Aires. Lo concreto Puede parecer chistoso pero los jubilados europeos primera jubilación ¿dónde vamos? Algunos franceses se vienen a Chile a Chiloé ¿por qué los jubilados chilenos no pueden pensar siquiera me voy a dar una vuelta a Buenos Aires? ¿Por qué tenemos pensiones? Claro porque tenemos pensiones de miseria por eso entonces la primera cuestión a resolver es un sistema de pensiones digno para la futura generaciones y eso significa terminar con la FTP entonces se nos mezcla en eso el quinto retiro que en realidad es el cuarto pero bueno el quinto retiro que es paliar con nuestros propios recursos la crisis que tenemos económica y tenemos que paliarlo con nuestros propios recursos porque el Estado hace ya bastante rato atrás ha demostrado que no tiene la capacidad para hacer eso entonces frente a eso la opción lo dijimos nosotros era bien clara estás con el pueblo o estás contra él no hay más opción toda la derecha incluyendo la derecha democrata cristiana que la derecha es demócrata cristiana o dicho de otra manera la democracia cristiana es un partido de derecha nació eran los niños los niños jóvenes eran los frenteamplistas de la derecha pero en la década del 50 eran los hijos de los patrones y no han dejado de ser los hijos de los patrones son la derecha la DC RN la UDI los republicanos o neofascistas republicanos la gente el partido la gente entonces gente son derecha a ellos lo que les interesa no es acudir en la ayuda de la gente en la ayuda del pueblo lo que interesa es defender a la AFP aunque la AFP veían fracasar totalmente ilógico si hubieron 70 diputados que votaron por el quinto retiro y ahí hubo varios pintos algunos socialistas algunos frenteamplistas algunos pero yo considero que no representan en realidad a sus partidos representan se representan a sí mismos en función de yo en realidad creo que hay que dar el quinto retiro y por eso están tan fragmentados y hay de todo en ese conjunto tú no lo puedes agrupar entonces ¿qué pasó? que finalmente triunfan se rechaza el quinto retiro y se rechaza el modelo que impulsa el gobierno pero da lo mismo porque en el fondo lo que tenía lo que impulsó Gabriel Boric Camila Vallejos George Jackson es que no hubiera quien torretino entonces en ese sentido sí el objetivo se cumplió ahora ¿cuál es el problema? que cuando ellos en su campaña para conseguir los votos de una población muy importante que estaba muy esperanzada con la convención con no con la convención con escribir una nueva constitución ellos levantaron la bandera de nosotros seremos el gobierno que proteja la nueva constitución ¿me entiendes? y ligaron el futuro de una nueva constitución a que a ellos les fuera bien nadie se los pidió quiero dejar claro esto nadie les pidió que hicieran eso no es que el argumento era el siguiente no es que si sale casca va a estar en contra de la convención y el futuro de Chile se va a ir a las palas y nosotros vamos a defender la nueva constitución porque nosotros nosotros ya ¿qué significa ahora que cuando le preguntan a un ciudadano ¿usted cree que hay que aprobar la nueva constitución que es la que defiende este gobierno? ¿qué te va a decir? no ¿por qué? porque acaban de darle una muestra de lo que está haciendo este gobierno entonces al bajar la popularidad del gobierno baja las posibilidades de la prueba pero es porque no hemos leído ni siquiera la primera versión completa de la nueva constitución yo le diría al gobierno así como consejo ¿sabes qué? empiezan a cortar ese vínculo incestuoso entre que ustedes son los defensores de la nueva constitución o la convención y quédense callados con eso ni lo toquen porque lo que tú dijiste es totalmente real George Jackson aparece con la derecha bueno una nota al pie para que usted sepa RD Revolución Democrática no es un partido de izquierda es un partido que renovó los votos demócratas cristianos tiene como base ideológica una social democracia muy parecida a la idea democrática cristiana de control del país de hecho George Jackson fue formado en una lógica en Alemania con fondos alemanes una lógica muy 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 demócratas cristianas no es un partido de izquierda de hecho George Jackson es profundamente anticomunista es profundamente anti izquierda él ha escrito artículos donde prácticamente Jaime Guzmán es un gallo progresista entonces ¿de qué estamos hablando? bueno pero aparece George Jackson con la derecha y dicen nosotros vamos a levantar una ley de inexpropiabilidad de los fondos para que usted no sea privado de su platita ya bueno no habiendo necesidad porque ya existe esa ley pero pero lo sugiere como modificación a la constitución del ochenta y ahí yo realmente Antonio debemos ofrecer que ahí yo ya que escuchando a unos comunicadores comunitarios de radio guillotina de Valparaíso que tienen un programa que se llama Elegancia Cero uno de ellos plantea a Felipe plantea y yo me planteo lo mismo digo pero ¿cuál es la lógica? si tú supuestamente eres el defensor de la nueva constitución ¿por qué apelas ahora a la constitución que tú sabes que debe terminarse? o sea una o te crees demasiado obtuto y piensas voy a hacer esto porque después la constitución va a ser rechazada entonces pero lo más probable es que tú estás dando argumentos para que la derecha que te está apoyando después diga miren hay que defender la constitución del ochenta porque es la que nos garantiza la inexpropiedibilidad de nuestros fondos por lo tanto rechace o sea tú dices que no se ve no se ve nítido un compromiso con los cambios yo creo que George Jackson no está comprometido con los cambios está comprometido con su propia sobrevivencia así de simple él no está ni siquiera comprometido sí él no está comprometido a ver George Jackson ha tenido la capacidad eso es lo que la gente que no no se dedica a este deporte de la política porque yo siempre lo digo si vamos yo no hablaría de fútbol porque no soy futbolero hablo de estos temas porque me gusta la política la he seguido desde joven escucho la noticia política leo de política sigo el deporte los entrenadores los movimientos de los equipos para ser claro ya George Jackson ha sido siempre alguien que ha trabajado para él él se construyó un partido lo lideró esa el frente amplio fue coaptando el RD Revolución Democrática fue coaptando todo ese ese conjunto de partidos y él allegó a Boric a su lado cuando Boric venía del movimiento autonomista de otro de otra lógica pero lo allegó para acá le dijo mira conmigo va a haber más sol vamos a vamos a el árbol va a ser más grande Boric que también le gusta esa lógica se dejó atraer y siempre fue la idea de que el que tenía que ser presidenciable era George Jackson y no Gabriel Boric pero las circunstancias se dieron de otra manera pero Jackson trabaja para él para mantener su boliche para convertir a RD en una nueva democracia cristiana un nuevo partido eje de un sector y muy bien financiado pero para eso tú tienes que dar gestos tú tienes que decirle a los padrinos del país a los verdaderos mafiosos del país que son los grandes empresarios de Chile tenés que llegar con algo tenés que llegar con un currículo tenés que decirle yo hice esto y el padrino te dirá mira Giorgio yo te voy a financiar Giorgio listo eso es él está hablando a los que tienen el control macroeconómico del país no le está hablando al perraje como nosotros a la señora de la población al caballero del campo no le está hablando ni siquiera a sus correres géneros él está hablando de aquí para arriba y a él no le importa el problema de la señal que pueda dar el gobierno no porque él no está sembrando ahora para esto él es una estratega que le está sembrando para su propio poder de aquí a 10 años más y Boris no sé si lo ve no sé yo creo que a lo mejor sí o a lo mejor no pero para eso es esta ley la disponibilidad de los fondos con apoyo de la derecha es para él tener el poder necesario para plantearse que más allá de que este gobierno esté en crisis él sobrevivir a esa crisis porque va a tener otro apalancamiento entonces no está en defensa de la nueva constitución y del gobierno él no es Camila Vallejo Camila Vallejo sí ella se pone la camiseta del gobierno y se pone su lente de Gucci la cartera no sé cuántos zapatitos y sale súper emocionada decir que el gobierno está haciendo todo lo posible porque nosotros entendemos ella sí está en el barco del gobierno tiene esa mirada eso se supega y ella además está en el marco de cambiar su propio partido o sea mover el partido comunista de donde ya estaba más a la derecha más a la derecha porque se vuelva más socialista que comunista y ya eso está ya eso está entretenido ya eso está entretenido en las cosas que se entretene un presidente pues sí que más le vaya a pedir a Gabriel Boric Gabriel Boric ya demostró que él no tiene él puede tener una mirada teórica de todo esto pero no tiene ninguna capacidad de liderar su propio sector y disciplinar el asunto él no tiene la capacidad de agarrar un teléfono y llamar a los grandes mafiosos y decirle y proponerle un programa de transición hacia un cambio de modelo donde todas las partes ganen igual hay que convenir que a lo mejor ellos la inexistencia de esa red que tú dices se deba no solo a eso sino que a un problema básicamente de como decirlo de que no la poseen no la tienen llegaron sin una trenza ¿no? o sea no, sí yo creo que hubo una trenza pero es que es que digo porque claro pero o sea a lo que quiero ir es que el hecho de que justamente no tengan la argumentación global y todo eso en detalles como por ejemplo el tema de la AFP implique que no hay una trenza tejida o sea ¿cómo te haces cargo tú de este derecho social de las pensiones? que ya eres el presidente no, estás claro no, pero es que es lo mismo que por ejemplo disculpa es que creo que el punto es importante porque fíjate que incluso ya si tú tienes 10 millones guardados no tocáis pensión ¿cachai? no, pues o sea este cuarto quinto retiro ya en el sexto o como se le llame ya que debería ya adoptar otro nombre de acuerdo a lo que es ya no es un retiro yo creo ya a esta altura tú mismo lo señalaste desde el punto de vista del término del sistema ¿no? claro porque si tú me decís que mira ya está bien todo esto de los retiros en el congreso y ahí que se agarran de las mechas ¿no? todo eso pero desde desde el ¿cómo te dijera? desde esa economía ¿no? desde esa empresa que se están se tienen que ir a lo que son digamos que son fondos mutuos etcétera todos esos instrumentos el Estado está generando la empresa o la instancia institucional que y esa es la discusión ¿ya? no hay discusión de eso ¿y por qué lo digo? porque si viene la constitución nueva perdón estoy esperando que la nueva constitución me diga que va a seguir aquello cuando lo actual ya no se sostiene o sea si sigo la lógica sería que si esto es en septiembre ¿no? por ahí ¿cachai? y al otro día ¿ya? y al otro día ¿qué? por vida la cierran bajan la cortina hábitat no abre ya ya ¿me entiende o no? antes o después durante pero que acontezca ¿no? no es un proceso que una vez ya bueno aquí quiero ir con eso y tú mismo lo señalaste hay una cosa que lo que pasa es que la constitución la constitución define derechos pero no define un sistema de pensiones porque es función del ejecutivo es función del legislativo ¿no? sí entonces por eso yo te quería preguntar ¿qué quieres que haga? que meta a un tercer que eso lo que al poder judicial disculpa voy a terminar eso solo es cerrar el punto y te doy el pase ¿qué quiere decir eso? que entonces yo ahora voy a tener que ir a pedirle mi 10% a un juez ¿no? claro ojo claro sí o sea si si logramos juntar 5 millones de gallos o 10 millones no sé cuántos millones en una demanda única contra el Estado y contra no contra la superintendencia de la AFP por denegación de la propiedad perfecto o sea pero el problema no es ese porque lo que a mí me molesta es que más allá de a ver aclaremos la nueva constitución que se está redactando que todavía no la conocemos en conjunto dijimos metanse a www constituyente con TCL y porque van saliendo por partes porque cada comisión independiente y esas comisiones después llevan a plenario cada uno de los artículos y se van aprobando y los que se van aprobando se van publicando para que usted no le crea todo a Radio Vivo Vivo no le crea todo a los cooperativos ni a TVN lea por sí mismo no cuesta nada simplemente leer así agarrar un textito y leer un rato y después y TikTok y qué sé yo y entonces pero lo que importa es que la nueva redacción por lo que yo vi por lo que conversábamos en la mañana sí dice que los fondos serían expropiables pero no le pone ningún contexto a eso o sea a qué me refiero a partir de los fondos sí como les digo aparecen como una cuenta como no existen en plata existen como un número eh es responsable decir que sean expropiables yo considero que sí porque es como si quiero empezar un nuevo sistema de pensiones que a mí me garantice dignidad tengo que partir por algo como va no puedo partir de cero entonces si puedo si puedo si puedo decir oye si no lo podríamos espérate pero espérate es que sí se puede o sí es que es el punto se llama objetivo te han expropiado durante años de todo esto esto de los retiros esto de los retiros es nuevo o sea dígame a alguien a mí yo tengo 55 años dígame a alguien de mi edad de 43 si alguna vez recibió una carta de una FP diciéndole que podía retirar plata nunca cuando fueron tu tuyo tu fondo nunca han sido tuyo se te generó la sensación de que tienes cierto control de los fondos porque te han permitido retirar tres veces ya pero la realidad es que durante 60 años no tuviste ningún control sobre aquello de hecho a la gente y a mí me pasó y a usted le ha pasado le llegaban cartas diciéndole mire su fondo acaba de perder un millón de pesos porque hicimos mal una inversión en el carbón francés en Tailandia ya ah y quien te devolvió el millón de pesos nadie ah pero acabamos de aparte de perder plata le subimos las comisiones en esto las comisiones en esto las comisiones en esto ya y cuál era tu posibilidad de decirle a la FP oye para la APO devuélveme el millón que me perdiste por lo menos nunca devolvieron la plata en la realidad esa plata nunca ha sido tuya así que toda la disputa está en que si lo controlan los privados o lo controla el Estado o algún sistema mixto el problema está que supones que los fondos son expropiables pero no hay no hay un sistema que estructurado ya o sea me dicen que es expropiable pero en función de qué es expropiable de qué sistema en la constitución no lo dicen no lo dicen o sea no estáis ofreciendo un sistema que me diga a mí mira si yo saco tu plata que hoy día tienes 30 millones a través de este nuevo sistema en 5 años te lo vamos a doblar y vas a tener 60 ese es el error de ponerse a discutir si es expropiable o inexpropiable el problema es contra qué es expropiable o inexpropiable no tiene no hay ni una propuesta en la constitución porque no le corresponde a las constituciones definir un sistema de pensiones lo único que le corresponde es definir que tenemos que tener un sistema de pensiones eso lo dice todas las constituciones del mundo dicen pero todas las otras constituciones del mundo dicen que tú tienes que tener un sistema de pensiones ya entonces de ahí mi pregunta es otra Antonio qué pasa si aprueba la constitución que creo que hay que hacerlo pero suponiendo que habría que hacerlo porque todavía no tenemos terminado nuestro análisis pero resulta que no tiene ningún sistema propuesto por este gobierno ni por ningún otro bajo qué sistema va a seguir funcionando bajo el sistema de la AFP pero porque eso es lo que tú me preguntas si sale nueva constitución al otro día ¿cierra Cupro? no, no cierra no puede cerrar porque tiene las pensiones de toda la gente ahí y ahí se están administrando y si no hay ningún sistema sobre la mesa puesto por el Estado que diga mira, ¿sabés qué? lo vamos a ir haciendo así y así y vamos a transitar este sistema no hay ningún sistema propuesto sobre la mesa entonces queridos amigos andamos asustados como gallinas que nos van a quitar nuestra plata que nos van a quitar con quién nos va a quitar nuestra plata si no hay ningún sistema propuesto ¿dónde va a ir esa plata? el comunismo murió en 1929 no hay que perderse en algo igual aquí hay un tema de titulares sí ya también porque podemos llegar al techo pero no no se trata de eso o sea ¿a qué me refiero con eso? igual hay que ver que en este minuto que fueron rechazados las dos propuestas el lugar que dialoga fuerte con el con el gobierno y con la convención la cámara ¿no? las dos bueno hay una tranquilidad transitoria que habría que implementar y que efectivamente Giorgio en esa trenza trata de armar pero la está haciendo a ver estoy construyendo la fuente de madera sobre un incendio eso sin clavo puro estar Hugo o sea todo se me quema pero si mira yo digo lo siguiente el problema que tenemos en este minuto que es lo que es urgente o sea urgente para la vida cotidiana de cada uno de nosotros no está siendo atendido es así de simple estamos en conversaciones por ejemplo ya no no te la juzgaste para que no se le diera el quinto retiro porque supuestamente tú eres súper responsable era lo mismo que decía Piñera aquí estamos con cosas tuvimos el peor gobierno en la historia de Chile que fue el gobierno de Sebastián Piñera esa es tu vara para medirte o sea ¿me entendí? besitos cortos no te estáis midiendo ni siquiera con el gallo que está en la mediana de la cabla no no te estáis midiendo con el que está el último entonces lo mínimo que podías aspirar era como decían en este programa el happening con Jaro que tenían el club no sé cuánto siempre el director técnico terminaba diciendo que era el guatón y terminaba diciendo este año sí que salimos penúltimo que eso es ellos por último que aspiraron a salir penúltimo en la categoría de la lista de gobiernos malos en la historia de Chile pero ya con esto Piñera quedó acá y el gobierno de Boris quedó acá entonces ese no es no es para medirse Antonio cómo te vaya a medir con esa gente pero ese ese fue su vara medirse con el gobierno más peca y perder porque Piñera ya dio la lucha fuerte ya pero bueno perdió la lucha tuvo que soltar los retiros y además le puso un IFE sobre la mesa entonces puso la plata de la AFP y el IFE y aquí no tienes plata de la AFP y tampoco tenés IFE ni bono ni ayuda ni nada y es el gobierno que salió porque prometía preocuparse por el pueblo ellos tienen en su cabeza un modelo que no sé cómo lo hacen pero no entienden contingentes que son despreocupados que es el incendio que hay que apagar ahora y que también deben preocuparse por cuestiones que son de más mediano y largo plazo y en lo contingente un fracaso total o sea no pasa nada de todas maneras el problema es que el problema es que por ejemplo tú no has visto ninguna conversación yo no he visto por lo menos de este gobierno que diga mire vamos a juntar a un grupo de expertos no sé cualquier cosa intelectual que hay un capo y le vamos a preguntar avance en proponer un nuevo sistema de pensiones ¿para qué? para que cuando salga la constitución nueva o no pero haya ese tránsito yo pueda llevar a discusión al tiro esa ley una ley que crea un nuevo sistema de pensiones y si me lo preguntan tendría que ser un sistema bla 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 pero tendría que ser un modelo en que la gente pueda decir usted quiere quedarse para que lo lleguen estafando la AFP si yo confío más en esto que me han robado 60 años ya ya que ese ahí no no se preocupe y usted quiere irse a un nuevo si me voy con mi toda mi plata o parte de mi plata que a lo mejor quiero probar porque si yo tengo nada de plata pero el que tiene 20 millones a lo mejor dice oiga y me puedo jubilar con 5 en el otro nuevo sistema si yo voy a probar y de repente el tipo vea que en 10 años más chuta en realidad me está rindiendo mis inquietos millones me están rindiendo ya me lo garantizan que va a ser más y si me pongo todo lo que tengo en la AFP termino mucho mejor así que ahora voy a agarrar toda la plata pero que sea que tenga esa flexibilidad y no se convierta en esta cosa media horrible de como nosotros le decimos está limita así que bueno llevamos casi una hora ya amigo mío llevamos como una hora conversando tiempo de más como para digamos cerrar cierto un poquitito adelantando lo que va a ser nuestro próximo encuentro ¿no? y el resumen bueno como bien decía Juan aquí efectivamente el tema ya no está en los retiros cuarto quinto sexto es chiste ¿no? entonces efectivamente aquí tendría que haber ya sobre la mesa un avance en dirección hacia lo que va a ser una administración de las pensiones no de los fondos de pensiones de las pensiones de las y los chilenos ya y efectivamente debería el Estado no la industria iniciar ese camino independientemente de la constituyente toda vez que se entiende que el Estado está a favor de la constituyente porque es un órgano que lo define como tal ¿no? se supone es lo que estamos viendo y sobre eso sobre esa materia evidentemente la próxima semana vamos a tener un poco más de información a la parte de que se han aprobado también un conjunto de reglas ¿cierto? quería mencionarlas rápidamente Juan creo que igual estas normas que están rumbo al borrador de la convención como lo vemos ya ahí haciendo cierto capítulo a capítulo ya aquí en Despabila TV conversando no habíamos nombrado el programa no está de más así también implica que durante el día de ayer catalogaron como histórico este encuentro por el tipo de normas que fueron aprobadas toda esta correspondiente a la comisión de derechos fundamentales ¿cierto? y que en lo principal artículo tras artículo el primero indica que las víctimas de violación de los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral hay que señalar que eso no existía nunca en nada si a usted le roba se chupa el dedo por decir algo ¿no? porque también el derecho humano se entiende a quien nos referimos no es solamente esto es cuando el Estado lo altera o lo ataca a usted directamente en el artículo 2 las víctimas y la comunidad tienen el derecho al estacionamiento el esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto a la violación de los derechos humanos especialmente cuando constituyen estos crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra genocidios o despojos territoriales esto busca efectivamente recomponer toda una trayectoria que le trata de sacar el candado que la concertación le puso a esta materia ya informe Vález cierto con prohibición de ser informado y que podría transparentar quizás parte del trauma que en Chile se vive producto de los derechos humanos a través de los distintos poderes y que en este bueno principalmente los represivos y que continúa sin resolver después de eso viene el derecho a la vivienda tema no menos polémico que sin duda nos va a dar que hablar luego porque ya se está articulando efectivamente una campaña en contra de esto donde se supone que yo no podría heredar las casas la casa la casa de mi papá de mi mamá yo como papá ¿se entiende? y esto tiene que ver sin embargo con un derecho a la vivienda y el derecho de la vivienda social claro esto tiene que ver con el derecho a la vivienda toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo y una vida personal familiar y comunitaria el estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo universal y oportuno de este derecho contemplando a lo menos la habitabilidad el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida la disponibilidad de servicios la asequibilidad la accesibilidad la ubicación apropiada la seguridad de la tenencia y la permanencia cultural pertinencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley mira puede sonar súper bonito pero hay que decirlo eso no estaba escrito en la constitución y ahora sí aparece veamos que sale porque va a ser el tema más probable para el próximo capítulo así que de ahí le mandamos quedando algunos para terminar Juan el derecho a la ciudad y al territorio ya la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la democracia ahí yo creo que los consejos comunales van a empezar a tener si es que esto se aprueba obviamente el artículo 8 la protección del trabajo y el derecho al trabajo decente una cosa todos dicen que los chilenos son flojos que la E y lo dicen los empresarios no sé hablamos de cómo el trabajo ha ido cambiando ya no podemos hablar de esa relación proletaria que existía en el siglo XX aquí cada uno o todos o todas o todos de alguna manera buscamos colectiva e individualmente poder sobrevivir ya efectivamente el tema del trabajo está en proceso pero no por eso la dignidad cierto puede estar ausente lo mismo en el artículo 9 que es la participación de los trabajadores y las trabajadoras que es la herramienta que va a instalar efectivamente lo que corresponde a la negociación colectiva ausente hoy día de la constitución de 1980 y que efectivamente genera la dinámica problemática con trauma y todo lo que significa además que creo que es un inmunidad terrible en relación a lo que es el saldo mínimo ¿no? que es una porquería bueno pero que también implica un desarrollo económico urgente para poder incrementarlo o sea no se puede hacer una ley si no va con plata porque ¿se entiende? ¿no? el derecho al cuidado y esta es una situación un poquitito más quizás larga pero es por la historia que tiene no sé si tú me entiendes en eso es la vida de nuestros familiares cuidando a nuestros propios familiares ¿no? parte desde ahí ya de una naturalidad que castigaba en general a una de las mujeres de la familia a cuidar eternamente al papá o a la mamá eso bueno es parte de una tradición ¿no? y no es solo del sur sino que principalmente la zona centro norte ¿no? el derecho a la salud con esto quiero terminar porque creo que llevó alto rato tiene que ver bueno o sea se podría seguir más pero el derecho a la salud dice que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral incluyendo la dimensión física y mental esto no estaba ya también el sistema de salud nacional de salud será de carácter universal público integrado tema va la próxima semana ya llegó a las ISAPRES el artículo décimo quinto número quince que están proponiendo también y que va a formar parte de el borrador es que el estado asegura a todas las personas el derecho a la educación ¿ya? y eso no está se supone que el estado va a poner las condiciones etcétera 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 y bueno ya todos lo que sabemos la historia y ahora quizá efectivamente se va a partir por el lugar indicado al momento de hablar de educación gratuita y no de lo subvencionado que es por donde se partió y tiene nada que ver si ese tema ya estaba resuelto el artículo veintidós el derecho al deporte la actividad física y las prácticas corporales que evidentemente contribuyen mucho más esta fue una sesión maratónica que realizaron los convencionales el día de ayer por eso también se habla de histórico hay que decirlo esto se fue haciendo uno tras otro así que igual como bien tú decía antes en la conversación convención constituyente punto CL y se puede revisar cierto las sesiones son bastante largas y uno puede ver ahí efectivamente qué cosas se conversa y qué cosas no se conversa y cómo se conversa ya hay algunas cosas que son bien varios pintas que aparecen sobre todo desde la derecha que como que el ridículo es parte de ellos pero bueno no hay que desconocerlo el derecho a la igualdad y la no discriminación que ya todos entendemos a qué se refiere así como también el derecho a la consulta de los pueblos y las naciones indígenas que va a introducir un elemento más democrático cierto al sistema político que tenemos que no le pregunta a nadie cierto de cualquier cosa lo que sea solo se les pregunta el diputado senador eso y nada más en específico y por último el derecho humano al agua y al saneamiento que es el granito donde ya el código de agua entraría a ser agua y como bien decía Juan y ahora con esto terminamos debería iniciar cierto un proceso de parte del Estado de modificación en función de este nuevo articulado ya claro hay una hay una que bueno lo vamos a ver en el otro programa específicamente querido amigo el tarea tenemos para la la constitución claro porque hay un una propaganda muy a ver yo creo que hay una propaganda muy fantasiosa del lado de la derecha para decir que esto es una constitución comunista socialista que viene Stalin que le van a quitar la guagua y todas esas estupideces que siempre han hablado desde 1920 desde 1920 los trabajadores en Chile se organizaron hicieron su primera huelga los patrones vienen diciendo que viene el comunismo y te van a quitar todo ya yo tengo pero poco para que me quiten y creo que cualquiera que viva en la pintana tiene repoco para que le quiten señor Lucic él se puede asustar se puede asustar pero además tiene escúchale detrás tiene medios es dueño de canal de televisión de radio y a través de esos medios expanden su miedo los patrones expanden su miedo es el miedo de ellos no es el miedo que yo tengo que nadie le tiene miedo es esto en realidad que te van a quitar a vos pero ellos expanden su miedo y empiezan con estas fantasías por el otro lado los que tienen algún micrófono que están metidos en este tema lanzan también la otra fantasía que esto va a ser la mejor constitución del mundo que esto lo va a solucionar todo que una vez que salga prácticamente el otro día va a haber un arcoíris sobre el cielo de Chile usted va a abrir su puerta y unos pajarillos se van a posar en su hombro a comer de miguitas de pan no son realistas es una constitución que puede ser un modelo mucho mejor que el que teníamos en 1980 pero es un punto de partida y no un punto de llegada o sea aquí claro empieza la carrera la meta puede ser allá pero ya partimos partimos mejor o sea ya no partimos así corriendo en ripio con barro no ahora es caja como veníamos corriendo a lo largo como veníamos corriendo ahora es caja sintética con zapatillas mejores con buena ropa con unos camerinos ya partimos con algo mejor pero partimos porque mira el otro día he escuchado una cosa muy astuta y una cosa maliciosa de George Jackson es muy malo ese hueón hablando sobre el problema del agua y él decía bueno lo que pasa es que se puede conciliar el derecho a que todos tengamos agua con la propiedad del agua entonces cómo lo va a hacer claro porque donde haya propiedad del agua simplemente esa propiedad es respetada y aquellos lugares donde no haya propiedad del agua entonces las comunidades que viven ahí tendrían que el Estado darles el derecho en sequía automático para que ocupen el agua ya decía yo entonces qué pasa en esas ciudades donde como Ancud donde los derechos del agua son mayoritariamente privados y donde tenemos escasez qué va a pasar cuando la escasez sea tanta que cómo se va a negociar con ese privado ese privado va a poder decir no sabes que no es mi problema que tú tengas no es mi problema a mí páguenme el derecho y yo te paso agua como efectivamente se está haciendo ahora pero no lo resuelve Jackson ¿me entiendes? y no lo resuelve tampoco la Constitución esa es una discusión que va a ser posterior se va a resolver probablemente en la Cámara de Diputados no sé dónde pero se va a resolver después quiero decir bueno así que veámoslo es que nos queda tarea para los próximos encuentros sin duda ya bueno tenemos y más porque hay que hablar esto de la Constitución hay varios puntos yo creo que tenemos que seguir dándole a la Constitución exactamente bueno nos despedimos agradecemos la compañía ¿cierto Juan? gracias por compartir recuerde nuestra intención el objetivo de Espabila TV conversando es que usted pueda conversar junto a sus seres queridos de lo que aquí dice lo que usted no escucha etcétera en ningún caso pretendemos ser efectivamente una línea darle la línea política o ser el partido de no sé qué no la idea es que usted tenga elementos y algunos trazos reflexivos y que pueda compartirlo ¿cierto? con sus seres queridos amigos compañeras compañeros como usted encuentre que sea lo mejor la idea es que se vuelva una sociabilidad que durante más de 30 años a juego y después con engaño fue suprimida eso es todo por mi parte no sé Juan si queda algo más nos vamos nada más ya llegó mi hija ya así que voy a tener que entrar a cortar la transmisión si se viene atrás recuerde estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en YouTube en YouTube no sé si estamos en Twitter suficiente creo que con eso no para qué tanto no no estamos ahí y tenemos un blog chiquitito ahí en Tumblr pero en Tumblr usamos todos los gratis que hay como ninguno tiene partido ni financiamiento usamos todos los gratis todas las plataformas gratuitas en esa nos van contra hasta en Tinder en esa nos van muy bien que estén bien esperamos encontrarnos entonces la próxima semana con con más temas y ojalá con con el mismo ánimo de siempre y el cariño que caracteriza Despabila TV conversante nos vemos